Las nuevas cámaras de videovigilancia instaladas recientemente en la zona de Jalapa aún no funcionan. Autoridades municipales señalaron que de las cerca de 250 que se colocaron en la región, no están conectadas al centro de control de la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades locales ya están sosteniendo reuniones con autoridades estatales para que el proyecto se concluya. La videovigilancia es fundamental para reforzar la seguridad pública, porque además de vigilar, inhibe la Comisión de Delitos.